... Nos encontramos con las cámaras de Punto de Noticias, cercanías de lo que es la Escuela Número 211 Félix Pagani. Porque bueno, en lo que fue la tarde-noche del martes, concretamente aproximadamente esto entre las 20.30 a las 21.00 horas del día martes, reiteramos, ocurre un hecho bastante particular, con características realmente bastante raras aquí en el colegio, con lo que tiene que ver obviamente con su normal funcionamiento. Una femenina en nuestra ciudad radica una denuncia en la unidad regional 10, ya que habría tenido que venir a retirar a su hija de 18 años que asiste aquí a esta escuela, porque esta había sido agredida por otra de la misma edad. En el trayecto hacia su domicilio y a la altura de calle Moreno y su intersección con 7 de octubre, su hija nuevamente es agredida por esta persona, a la que se le suma también en la agresión la mamá de la agresora, es decir, que ya eran dos personas las que estarían agrediéndola. Por el lugar pasó uno de los hijos de esta persona de la que radicó la denuncia y de alguna manera lo que intentó es de separarlas a las que se estaban agrediendo y de alguna manera también retirar a su hermana que estaba siendo agredida. Lamentablemente de toda esta situación, de esta agresión, de esta riña, de esta reyerta, le sustraen a la persona agredida su teléfono celular, un teléfono Nokia Haya de la empresa personal, lamentablemente aún no ha podido ser recuperado, pero las personas involucradas se encuentran identificadas, se continúan con los procesos legales correspondientes y también con las actuaciones de estilo. Lamentablemente de toda esta situación,